Estamos desde el Museo Mulassi en el cierre de lo que ha sido mujeres que florecen esta propuesta del museo durante el mes de la mujer para homenajear a diferentes artistas femeninas y tenemos aquí a Sonia para que nos cuente un poquito, bueno, lo que ha sido ser parte de este proyecto y también un poco la propuesta que se viene para el resto del mes aquí en el museo que estamos a pleno, ¿verdad? Feliz día, ¿cómo estás? Muchas gracias igualmente para ustedes y sí, realmente estamos a pleno, por supuesto que cuidándonos, cuidando a quienes nos visitan, con los protocolos que ya habían sido presentados en el mes de septiembre u octubre, pero como que nos vamos como abriendo un poquito más siempre con todos los cuidados. Como vos bien decías, acabamos de inaugurar esta propuesta de intervenir macetas con un tema que era la mujer, que bueno, tuvo una linda repercusión y nos ayudó a nosotros a embellecer el patio de nuestro museo con macetas que intervinieron distintas personas que son aficionadas al arte o que son artistas plásticos. Y también tuvimos el placer de que el SIC de Boca y el SIC de Olimpo, a través del CPA, que trabaja con mujeres en cada uno de ellos, decidieron intervenir macetas. Así que las tuvimos presentes en el acto, la verdad que fue emotivo porque, bueno, es una forma de expresarse y de darle espacio a mujeres que por ahí no tienen otra oportunidad de hacerlo. Tuvimos la suerte de que las macetas se embellecieron con plantas de Nacho Mena, Manos Verdes, que es un emprendedor que siempre nos acompaña en propuestas nuestras. Muy lindas plantas, ¿eh? Sí, quedó muy lindo. Mucha variedad tenemos aquí. Tenemos variedad, así que esto, van a estar unos días expuestas y después van al patio del museo. Bueno, porque sigue la actividad del museo durante todo el mes, tenemos talleres, tenemos muestras, así que contame un poquito cómo viene Marcia. Tenemos la presentación del libro Amores Inmigrantes, que no solo va a ser un conversatorio de Diana Arias, la autora, sino que van a estar presentes, la doctora Adriana Echeto y la licenciada Estela Gilde Jiménez, acompañándola en este conversatorio. Y en este acto se van a entregar a todas las bibliotecas del Distrito de Tres Arroyos un ejemplar de Amores Inmigrantes. ¿Por qué el museo? Porque acá está la historia de Tres Arroyos y acá está... La historia de los inmigrantes de alguna manera también. ¿Cómo surgieron los inmigrantes? Vos sabés que nosotros tenemos un sector de la muestra de historia dedicada a los inmigrantes y a cada una de las colectividades que nos enriquecen como pueblo. Así que invité a Diana a hacer su presentación en este lugar. Le encantó la idea y bueno, salimos para adelante. ¿Y cuánto hoy estuvo la artista que le ilustró el libro, Luciana Di Croce? Luciana Di Croce, que justamente va a estar también en ese acto. Y te sigo contando que tenemos durante el mes de marzo una muestra en la Sala Jaca de Eva Tucker Hauerbaum, intervenciones en tela en un tipo de seda que permite las expresiones artísticas sin desmerecer la tela y sin desmerecer la pintura. Y en la Sala de la Biblioteca ya comenzamos con la serie Fotógrafos. Actualmente está exponiendo Fabián Frunale. Y siempre intercalamos una fotógrafa con un fotógrafo. Así que esas dos muestras van a estar enriqueciendo el museo. También vamos a tener tres talleres. Uno de Natalia Balur, de Filosofarte. Ya se estuvo haciendo y fue muy éxito. Ya se estuvo haciendo y tuvo mucho éxito. Otro de Literatura, con Melina López de Ipiña, que se llama Palabras inquietas para niños. Y otro de Encuadernación, que lo va a dictar el Proyecto Medio Mundo. Muy bien. Que son parte de la casa. Que son parte de la casa. Así que todo eso vamos a tener durante el mes de marzo. Y ya estamos pensando en abril. Se viene el Salón Rodrigo también. En el mes de mayo. Está abierta la inscripción. Sí. A partir, creo que de mañana o pasado, ya tendremos las bases bien armadas, como para que comiencen a inscribirse. La inauguración va a ser en el mes de mayo. Y bueno, van surgiendo cosas en la cabeza. Alguna idea medio loca para el mes de abril. Así que ya la iremos trabajando y se la vamos a comentar. Muy bien. Bueno, por ahora eso que es bastante. Y la verdad que han quedado hermosas estas museas. Las plantas le dan vida a los lugares. Le dan vida. Cómo cambian la energía. Así que, por supuesto, todos invitados a recorrer las muestras que están ya plasmadas. Y a de paso poder ver un poco el trabajo de todas estas mujeres que ha sido fenomenal. Sí, realmente. Y bueno, que se enriquezca su trabajo con el público que las va a visitar. Gracias, Sonia. No, gracias a ustedes. Desde aquí, entonces, un poco de lo que está haciendo la propuesta del Museo Mulassi durante el mes de marzo. Y hablando de propuestas, el que tiene una buena propuesta para ustedes también es la papelera, que está aquí cerquita del museo y que está haciendo una gran barata, su gran barata clásica. Así que, si todavía les quedan cosas por comprar para el cole, aprovechen todas las ofertas de la papelera.